Hola amigos, hoy nos toca revisar la agenda RC, la agenda de eventos RC para este próximo fin de semana. En primer lugar, el evento que se tenía que disputar primero este fin de semana ha sido cancelado, era la Copa del Sol que organizaba el Club Minicet Andalucía en Málaga. Esta Copa del Sol 2016 ha sido anulada por problemas de local, por lo que vimos era una competición que combinaba pruebas en 1-10 TT 4x4 y pruebas en miniceta, pero que finalmente ha tenido que ser pospuesta. Han dicho que ya nos darán nuevas informaciones porque han tenido problemas con la ubicación de la prueba. La segunda prueba que tenemos que destacar para este fin de semana es la que se va a disputar el sábado, sábado 10-16, y es ni más ni menos la prueba de Short Course, la prueba de las furgonetas 4x4 y 4x2 a escala 1-10 eléctricas, que van a disputar la carrera de 6 horas de resistencia en las instalaciones de RBR36. La carrera va a tener lugar el sábado, va a empezar sobre las 3 de la tarde, creo que ya hay unos 8 equipos inscritos, 8 equipos de 4 pilotos cada uno más o menos. Las inscripciones todavía están abiertas, pero lo van a estar hasta mañana, con lo cual si hay algún equipo rezagado no os durmáis, es imprescindible estar inscrito para que la inscripción sepa qué equipos cuentan y cuáles no y cómo van a montar las mangas. Ya nos lo explicó Uri en su día, pero van a correr todos a la vez, categoría 4x2, categoría 4x4, van a contar todos en un ranking general, pero van a tener su ranking por categoría también. Este evento, como os decía, va a ser el sábado, día 16, a partir de las 3 de la tarde. La pista estará abierta por la mañana, se pueden estar rodando los pilotos y luego van a empezar la resistencia de 6 horas del tirón. Y finalmente el tercer evento que os voy a enunciar para este fin de semana, también se va a disputar entre sábado y domingo, y como veis en el cartel, es la segunda prueba de la Levante Challenge, es la prueba que se disputa en la pista de Valsicas RC, en Murcia, en la localidad de Valsicas. En el cartel tenéis más información, la inscripción está cerrada, aunque si tuvierais que acudir, pues aún estáis a tiempo de enviar un mail y contactar con los organizadores. Hay más de 30 inscritos y, ya lo sabéis, Turing 110 con muchísima igualdad. Corren una categoría parecida al stock, con un motor que es el mismo que van a correr todos los pilotos, con un variador que creo también es único para todos, y con unos neumáticos que también son únicos para todos. Lo del variador no lo sé, pero lo del motor y lo de los neumáticos segurísimo. Si queréis más información tenéis el reglamento colgado y nos podéis hacer llegar dudas y si no las consultaríamos, o podéis contactar directamente con los organizadores para que os cuenten cómo lo han organizado. Nada más por nuestra cuenta, nos veremos mañana en el siguiente vídeo, ya con información normal. Hoy era Agenda RC. Si os ha gustado esta agenda, dadle al me gusta. Si tenéis cualquier duda, no os la remitís, utilizáis los comentarios de este vídeo para ello. Podéis compartir la noticia en vuestras redes sociales y, como no, podéis darle al me gusta si os ha gustado esta noticia, o darle al no me gusta si no os ha gustado nada. Pero en todo caso, darle algo. Nos vemos mañana en siguientes vídeos. ¡Gracias!